No, no puedo abrir Trophy troll Twitch Se abre Entra de baño Joder, el yale ese Nos mata a todos A 0,2 de KD, ¿eh? No sé Puede que lo haya cortado Eso sí, pero ahora no ¿Qué coño, tío? Ay, me llamo palito palito y soy nivel 90 Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a brichear Atrás, adelante para hacer presión Es un kite Si, el kite Eh, cuidado arriba Dieron un toque a la ventana Si, yo le he dado a otro Jepe, jepe, jepe Agárrame el tolete Está arriba, creo A ver, cuídate Coge, coge la carga y si no me la peto Ay, me igual ¿Vale? Vale, vale, ya se encargas ahora Ahí dice está muerto, o sea, eh Mada mía, tío Tenemos una carga, no hay carga Cuidado, salto arriba, eh Uy, chaval Vale, nos acaba de salir a ganar la ronda Eh... Me igual, podemos ir... Uno es caldera de main Y otro va... Otro está montado encima de la mesa del... Pilla el defu, pilla el defu Vamos a darle calor, pilla, hola Me está detectando un escáner, jesucristo Mira el meldron, porfa Mira el meldron, que se mute Tiene que calentarme todo el rato, se mute, eh No piques, es nomad Está ahí encima de un escudo Déjalo ahí, esa no molesta El otro está en escalera de main Cuando te diga mi vuelo me tengo a plantar Mándale mecha 3, 2, 1 Mándale mecha Y sigue piqueando Me planta en espaldas Bueno... Escaleras, escaleras Bueno... Se oiga el juego, se oiga el main Si nos estás traleando, es una máquina ¿El qué? Ah, no se oiga por disco, eh No sé cómo arreglarlo Voy a tener que remisarlo Voy a remisarlo Aquí tengo Ahí está, ¿no? No sé cómo arreglar esto, eh No sé cómo arreglar esto, eh esta rotacion esta partida es muy extraña esta partida es muy extraña mientras la ganemos mientras la ganemos a mi rey acabo de cagarlo no de verdad lo que pasa es que esto me pasa cada 2x3 solo que no me cierra el stream y nada solo tengo que reiniciar las aplicaciones pero joder que culo eh opa cristales y ventana de kim tuples ay no me ha callado pero ya nos oye mi boli no lo se nosotros a mi si si este le me rompe el scudo estuvo con ustedes ya buena candy si hay no matan esta puerta esta tumbada no lo vi esta muy low la finca esta chuto y se tiró creo que lindo amigo que lo instalas muerta ponte una tirita para actualizar windows actualizar la gráfica reinstalar windows y se espera que se arregle solo que estas cosas muchas veces se arreglan solo te tomo la palabra si veo que me molesta mucho reinstalaré windows no que es él que no lo sé es en la otra parte es en la otra parte es en la otra parte vamos a entrar con montaña que drone azul 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 en bloque montaña ha ido esta fuera montaña y las puede que esta dentro ya de punto si voy a rotar por blue si dentro cuidao cuartito cuartito oh planta de foul hay un monte hay puta un guiri de los cojones tiene el drone algo dentro muerto monte buenisimo nene al fondo esta el drone de twitch ahi aturdido con esta mierda aturdido tocado aturdido ah que tenemos camara ahi no la camara frontal hay doble ademas atrás atrás jodee atras atras coño que mala suerte osea van a nancy ni salen 200 ya bueno mas en el bridge no vas a tener a por slide el resto mas o menos bien bueno un guiri que jugaba a cuchillo donde esta el bridge a la izquierda no hace falta piquearle tengo yo las camaras hay camara de main si queda para el bridge hay un drone hay una camara de main si me ha visto a mi vale vale es piqueo se agarra a la derecha esta a la derecha ahora ha entrado uno en main la twitch va a romper la camara mira uno ahora si te lo pineo en rojo ahora se esconde lo que le acabo de fallar colega mala mia es un match point azules chicos azules azules uno que rota azules no puede vete corriendo corriendo usa el escudo porque trabajando cuidado escaleras mute te van por azules mute la brecha esta pineao eh pineao no se mueve entra va a plantar y el otro esta pegado ahi los dos dentro pin amarillo y pin rojo pin amarillo proteccion ah ya esta good job man un giro cuando a cuchillo muy bueno mis amores se podría decir que un día cualquiera en este hermoso juego cuanto dura luca es un monton tio un monton al thermite lo ha perdido por un bug tio no lo he dejado a plantar por el escudo de monti que a mi me ha pasado alguna vez pues alta es lo que te digo no es worth it no pueden plantar tio esta bugueado porque no podía plantar porque estaba el escudo de monti en el suelo y no puede plantar si esta el escudo de monti en el suelo en serio pues ya esta tu crees que esto es worth it como hemos ganado que estaba el pobre thermite que se ha tirado como 5 segundos intentando plantar es que es una broma tio que hace el thermite pues estar bugueado porque este juego gana el que que menos bugs tiene en esta partida nosotros hemos tenido menos bugs ganamos ya esta ellos pierden por bugs es que es absurdo vaya tela tii vaya tela tii eso no lo sabía yo y hay problemas así que no sabremos que ocurren de que no se te oye porque muchas veces que no se te oye seguramente cuando nosotros decimos joder es que no se le oye cuantas veces no se nos escuchará a nosotros y cosas así y